Sander Lois is on the track Brrrr Marcha nebe Qué Quiero que te pegue Tú eres una sucia, no lo niegues Ella quiere viajar, ponte encima Pa' que te pegue, dime si Tú fuma, huel y bebe Quiero que te pegue, tú eres una sucia No lo niegues Ella quiere viajar, ponte encima pa' que te pegue Dime si tú fuma, huel y bebe Bebe En la cara te yo lo bebe Aunque te lees fuma, yo tomando black leves Le cobramos la moneda al que te debes Con la nube y después en la cama El for y bema y yo somos flas y te for ever No voy a bajar la nieve, te hacemos Rata ta 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 ta, si te atreves No voy a bajarme el leve, luego ustedes como yo Ellos no pueden Las mujeres me dicen Ven y no soy Mercedes, somos el corte Y no pa' la TV Con mi compa jalando nieve Estamos haciendo dinero como se debe Que tú quieres que acelere Vente que lo vio a mi me quede Tu ganado ahora bebe febre Porque tenemos los poderes Quiero que te pegue, tú eres una sucia No lo niegues Ella quiere viajar, ponte encima pa' que te pegue Dime si tú fuma, huel y bebe Quiero que te pegue, tú eres una sucia No lo niegues Ella quiere viajar, ponte encima pa' que te pegue Dime si tú fuma, huel y bebe Somos todos flighters Todos gunters Salgo pa' la calle Siempre fino y elegante Ahora estamos mejor que antes Debemos pa' darle fuego a todos los reclamantes Seguimos con los mismos que empezamos Y en quien nos dio la mano por él nos lo pasamos Si quieren problemas en la calle nos matamos Yo soy el del palabreo El lapis de oro y ahora estamos piano piano Afitaliana, ropa europea Vamos pa' Colombia y me dicen con los rejas Porque tenemos la disco perreando to' a la cata Queremos el grande y pensamos en plata Tra, tra, tenemos to' la gata bailando Le gusta que yo le de mami cuando estoy cantando Ma, ma, traje a to' tu amiga con la to' yo estoy gozando Y ratata, ta, 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 seguimos bailando En la calle faturando, los giles están odiando Ah, ah, porque saben que nosotros vamos el del palabreo Prr, 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 ah Quiero que te pegue, tú eres una sucia No lo niegues, ella quiere viajar Ponte encima pa' que despegue Dime si tú fuma, huele y bebe Ah, ah, quiero que te apegue Tú eres una sucia, no lo niegues Ella quiere viajar Ponte encima pa' que despegue Dime si tú fuma, huele y bebe Chiquita, vena, pégate, quítate sola desde hotten Empecemos juegos antes que se negue el over Quiere estar arriba, sentirse en el top ten Tras las notas, mamma mía Ella quiere andar un piega en otro party Jala tú si fuma, marija Anda pioli sin pololi, toma moli, chupa loli Sin atao, sin la poli, ganas money en la movie Mano al suelo, se la tira, quiere pasty, quiere moli Pide que la jote Me deje enfoque, que la toque, que la moje Y queda loque, también queda de noche Se lo meto en el coche Si quiero los kilos, no te la tengo yo a potope Pide que la jote Me deje enfoque, que la toque, que la moje Y queda loque, también queda de noche Se lo meto en el coche, si quiero los kilos No te la tengo yo a potope Chiquita, 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 chiquita Quiero que te pegue, tú eres una sucia No lo niegues, ella quiere viajar Ponte encima pa' que te pegue Dime si tu fuma, hueli, bebe Quiero que te pegue Tú eres una sucia, no lo niegues Ella quiere viajar Ponte encima pa' que te pegue Dime si tu fuma, hueli, bebe Oye, chiqui, 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 indica Marcianes, que Tú eres chiquita Hey Dímelo, noise Sander Indicaítero Los verdaderos de la calle Free my free Don't be free, chichi Free Pistola Free J Emiliano Heavy Music, Massivo Family Rrr